Para finalizar este programa, no lo vamos a cerrar cantando, sino que este año tuvimos dos pérdidas muy importantes. Una de una persona que nos acompañó muchísimo a nosotros, uno de los maestros de todos los que hacemos televisión, una persona de la que aprendimos un montón de cosas, fue integrante del jurado, y una persona que marcó una época y una forma de hacer televisión. Y todo nuestro cariño y este primer programa es para nuestro querido amigo Gerardo Sofovic. Te extrañamos, Gerardo, y el otro día le mandé un gran abrazo y un beso enorme a tu hijo, a Gustavo, y seguramente ese beso y ese cariño te llega a vos, Gerardo, donde estés. Y para todo lo que hacemos en Cidad del Sur, este también programa va dedicado a una persona que por ahí no aparecía mucho frente a cámara, pero nada, un gran amigo nuestro, era nuestro jefe de piso acá, para Lucho, que estuvo acá tantos años con nosotros y que hoy en este primer programa lo extrañamos, lo extrañamos mucho. Así que Luchito, esté donde estés, este primer programa va dedicado para vos también. Bueno, nada más, que tengan una linda noche, nos encontramos mañana a las 10 y media después de las mil y una noche aquí en la pantalla de Canal 13. Muchas gracias, ojalá lo hayan pasado bien. Chau, gracias por acompañarnos. Chau, hasta mañana. Chau.